7 de cada 10 estudiantes dejan de pagar su préstamo universitario después de 3 años y la administración Obama quiere ampliar un programa para ayudarlos. Naceli Pérez, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, cree que se hace más difícil seguir estudiando con tanta deuda. Sí, se hace a cuesta arriba porque ya entonces uno tiene que aplazarnos uno de los sueños o las metas por tener que pagar un préstamo que va generando interés a través del tiempo, porque entonces en ese sentido tú quieres intentar poder salir de esa deuda sabiendo que vas a entrar a otra deuda. El presidente Obama opina que el aumento de los costos de ir a la universidad es insostenible. Todavía tenemos que trabajar con colegios y universidades para ver nuevas maneras de reducir costos. A través de este sitio web disponible en español, el Departamento de Educación quiere que 2 millones de estudiantes se sumen a un plan que limita los pagos de préstamos según sus futuros salarios. Expertos dicen que es un buen paso que muchos estudiantes hispanos no aprovechan. Falta todavía, es un buen paso. Al momento hay 40 millones de estudiantes que tienen un préstamo estudiantil y solamente 5 millones se aprovechan de este programa. Pero dreamers como Giovanni Escobedo no pueden aprovechar becas o préstamos federales. Para nosotros los dreamers es demasiado difícil. Yo fui a una high school que tenía 97% latinos. Y de ese 97% de mi clase que se graduó, solamente 2 se han graduado de la universidad. Y muy pocos como yo están tratando todavía de conseguir el sueño. ¿Cómo solucionar la enorme deuda que tienen estudiantes con préstamos universitarios? Ha sido un tema controversial aquí en el Capitolio. Por ahora el Departamento de Educación dice que va a trabajar con 40 organizaciones en todo el país para enfocarse en lo que expertos dicen es uno de los principales problemas. Educar a los jóvenes con préstamos sobre cuáles son sus opciones para poder pagarlos. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.